¡Hola amigos! ¿Cómo están esos HAIPA? Obviamente el HAIPA no está, porque está en la escuela y está con la mamá. Pero bueno, nada más es para explicarles que lo que vamos a hacer a continuación, o en este blog, hicimos un tipo panqué chino con origen japonés, pero como nos quedó un poquito mal lo que es el panqué, ahorita me hice la tarea de venir a investigar directamente en donde los hacen, para que vean realmente cuál es la forma, cómo quedó, los ingredientes son exactamente los mismos. Bueno amigos, ya llegamos aquí al barrio chino, ya con todo el ambiente, todo acá bien padre, y vamos a investigar y a comprar una muestra de cómo queda realmente la forma. Ya estamos llegando, voy a preguntarle al chavo, esperame, vamos a preguntarle. Hola, ¿cómo estás amigo? Una pregunta, ¿cuánto salen una de estas? ¿Estas cómo se llaman? Pan al vapor. Aquí le dicen pan al vapor, ¿me das una porfa? Así realmente es la forma, no como nos quedó a nosotros, pero bueno. Muchas gracias. Pero bueno, ahorita vamos a probar, ahorita vamos a sentarnos y a probar este exquisito pan al vapor, que aquí le dicen que es lo mismo que hicimos. Ahorita en el tutorial les vamos a explicar cómo se llama. Realmente es un pan, vean la forma. Y... Allá adentro tiene lo que es el chocolate, sabe muy rico. Pero bueno. Ahorita nos vemos. Hola, somos Jai Pa. Yo soy Jai. Yo soy Pa. Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ingrediente que un... Un qué será, ¿cómo se le dice Sebastián? Un Nicuman. Bueno, es un Nicuman, ¿qué es lo que come...? Bueno, la película. Y ahorita le decimos los ingredientes, cómo lo preparamos para que sea mucho más rápido, ¿va? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, primero vamos a ponerle 200 gramos de harina. Ahí le vas poniendo. Después de los 200 gramos son 30 gramos de azúcar. Que aquí está el azúcar. Nuestra ya la tenemos listo. 30 gramos. Después son 5 mililitros de aceite de sésamo, que es ese, el de omega. Agarra la cucharita. Agárrala bien, chau. Uy, que el culo viene. Ya. Ahí está el aceite. Después... 5 gramos de levadura en polvo. Aquí están. Que es esa. Y nosotros la vamos a hacer con Nutella, para que salga más rico. Es que originalmente son de China y son de carne. También se hacen de Japón, pero nosotros lo hicimos de dulce. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hacer es, ya vas a empezar a revolverlo este Sebastián. Y poquito a poquito yo voy a ponerle el agua, que el agua son 90 mililitros de agua. Entonces, ahorita lo que le estará revolviendo Sebastián, le voy virtiendo el agua poco a poco. Ya vele. Revolviendo. Ya, ya, ya. Son todos. Bueno, ya amasamos la... no, ya la hicimos. Queda así. ¿Qué así? Así. Y cuando ya esté así, lo que vamos a hacer es, o ponerle un plástico, o nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a meter en una bolsa y lo vamos a dejar reposar durante 15 minutos. Hay que sellarla muy bien, eh. La transferencia se cierra, se sella. Con la ciclo. Bueno, ya tenemos la mezcla. Ahora, si ustedes lo quieren hacer con la mano, pónganse harina porque se les... está muy pegajosa. Ahora, ahora hay que ponerlo sobre papel encerado y se le tiene que poner tantita... eh... harina. Entonces le ponemos... Dale, Chavo. Hay que ponerlo como si fuera tortilla. Así, ponle encima más el... ponle más encima de otro. Bien, para que vean cómo se ve. Ajá. Pues ponle más tantito. No, más, papá. Y... Para ponerle sabor... Le vamos a poner... La Nutella en medio. Pero aquí lo que vamos a hacer es... aplastarlo. Como si fuera tortilla. Miren así. Así queda. Entonces hay que ponerle lo que es la... Nutella. Entonces lo que le vamos a poner... Es... Aquí en el centro... Vamos a agarrar Nutella y se la vamos a poner. Pero debe de estar en el centro. Ya con esto. Ya con esto suficiente. Un, dos, tres y... Y... Explícales como la haces para... Bueno... Lo que vamos a hacer... Es... Con nuestras manos le vamos a empezar a cubrir la Nutella. Y lo vamos a empezar a cerrar. Música... 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 Ya va. Música... Música... Entonces ya que cubrieron completamente la... Música... La Nutella... Música... 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 en baño maría durante 15 minutos únicamente ya se va a poner se va a extender y ahorita como para que sea mágico aquí ya lo tenemos aquí ya pusimos una prueba de cómo debe de quedar y por dentro y ahora se va a la prueba es como pancito está muy rico esto es todo cualquiera que tengan acá abajito le ponemos la explicación todos los grandes que hay que ponerle me voy a darle like por favor suscribirse y qué más que va a hacer favoritos y eso es todo entonces nosotros somos aipa adiós adiós cuídense besos